Buenos días, en el emportada de hoy les presentamos la primera visita oficial de Li Kei Qiang, el primer ministro chino a nuestro país. Ayer el líder del gigante asiático reafirmó el compromiso de China de promover la cooperación y trabajar en conjunto con América Latina. Además, Li Kei Qiang destacó a Chile como el principal país de la región para guiar este proceso. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, afirmó que el proyecto de ley que regula el sistema de notarios y de conservadores de bienes raíces ingresará al Congreso el 2016 y no este año como estaba programado, ya que actualmente hay demasiados temas en la agenda legislativa. El ahora exdirector ejecutivo de Televisión, Jaime de Aguirre, aseguró ayer a los trabajadores del canal que su despido no tenía que ver con la vinculación que se le había hecho al caso de Sokimich, sino que con su desempeño y con los últimos resultados de la estación televisiva. Todas estas noticias las encuentras en las diferentes plataformas de Pulso, en nuestra versión en papel, en nuestra página web y por supuesto en nuestra aplicación para iPad.